En primer lugar, quería agradecer al presidente de la Diputación la confianza depositada en mí, así como el hecho de que asumo la responsabilidad desde el conocimiento de formar parte de un gran equipo, que bajo la batuta del presidente Moliner trabaja día a día por Castellón y por convertir el gobierno provincial en una herramienta útil, moderna y eficaz para el territorio, así como para los pueblos y para la gente de la provincia de Castellón.